Hay una proliferación de zancudos en la ciudad de Popayán, especialmente en los barrios aledaños y ríos, por lo que la Administración Municipal, a través de la Secretaría de Salud, inspecciona las viviendas para identificar depósitos y posibles guiaderos de estos zancudos. De acuerdo con Marisabel Echeverry, profesional del área ETV, es indispensable que las personas siempre revisen y laven con frecuencia aquellos sitios o depósitos para almacenar líquidos que se puedan convertir en posibles criaderos del zancudo, que en esta ocasión no es transmisor del dengue. La funcionaria puntualizó, continuaremos con las jornadas que están enfocadas a controlar y mitigar las enfermedades como el dengue, zika y chikungunya, en donde la comunidad es nuestra principal aliada. Actualmente, el municipio no presenta casos reportados de dengue. Gracias a estas acciones, se están construyendo una Popayán saludable y libre de vectores, concluyó. La Vía Noticias es un noticiero regional en el canal 104 de Más Televisión. Hay una proliferación de zancudos en la ciudad de Popayán y hay muchas personas que están preocupadas por esta situación. Nos acompaña María Isabel Echeverry, que es funcionaria de la Secretaría de Salud del municipio de Popayán, para que nos entregue las recomendaciones y las respectivas observaciones al respecto sobre esta proliferación de zancudos. María Isabel, bienvenida. Buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación. Mi nombre es María Isabel Echeverry, yo soy la encargada del área de enfermedades transmitidas por vectores del municipio de Popayán. Efectivamente, en el municipio sí se están presentando proliferación de zancudos, pero es a raíz de que estamos pasando por una época de sequía y está más que todo es en la ribera de los ríos o de las cauces que presentan alta contaminación, donde se vierten son aguas residuales, pero podemos darle un parte de tranquilidad al municipio, a los habitantes, porque el tipo de zancudos que se están proliferando no son los tipos de zancudos que transmiten enfermedades. Esto los podemos reconocer porque los que nos interesan a nosotros como Secretaría de Salud, que podrían presentar enfermedades como el dengue, zika, chikungunya, son negritos y las paticas son rayadas, tienen rayitas blancas. Los que encontramos ahorita, que hay muchísimos, no tienen estas características. Adicional a eso, el municipio de Popayán en el año 2020 presentó, registramos 89 casos de dengue y con nuestras jornadas de recolección de inservibles, eliminación de criaderos de zancudos, nos ha permitido que en estos cuatro años que llevamos de hacer este trabajo continuo, ya no tengamos casos de dengue en el municipio, solamente se ha registrado un caso, pero es independiente de este tipo de zancudos. Es decir, que aparte solamente la incomodidad que genera el zancudo, pero no hay riesgo de contraer alguna enfermedad. Totalmente, así es, así es. Pero lo que sí invitamos nosotros a la comunidad es que nos ayude a no tener o a evitar tener reservorios de aguas estancadas en nuestras casas o en nuestras zonas aledañas, porque es allí donde se reproduce el zancudo. O sea, no está en toda la ciudad. No señor, no está en toda la ciudad. Lo que hemos identificado es en la Comuna 2, donde se más se nos están proliferando este tipo de zancudos.